Finalmente, después de 24 años, la Copa del Mundo vuelve a Alemania. Después de un largo viaje, el equipo germano cumplió su objetivo. Los chicos jugaron con un gran espíritu de equipo y una tremenda ambición. Llegaron allí dispuestos a llevarse la Copa. El camino al título tuvo algún que otro tropiezo. Parecía que no lo iban a conseguir, pero al final hicieron historia. Algunos todavía no pueden creer aquel 7-1 contra Brasil en semifinales. Y luego vino la difícil victoria ante Argentina en el Maracaná. El equipo y los hinchas unidos en su momento de gloria. Ser campeones del mundo nos dio a todos una gran motivación. Es lo más grande que puedes alcanzar. Pero la motivación se perdió entre tanta euforia. Tras el Mundial, el equipo brilló solo en ceremonias. Las renuncias y las lesiones obligaron a Joachim Löw a hacer experimentos. Del equipo mundialista, al final, solo cuatro jugadores seguían en la cancha. Una oportunidad para suplentes y debutantes. Estos, sin embargo, no cumplieron con las expectativas de Löw. Más jugadas ofensivas, más ocasiones de peligro y más goles. Eso es lo que esperaba. Y algunos, desde luego, no lo cumplieron. No es el caso de Karim Belarabi ni Sebastián Rudi. Dos nuevas adquisiciones que ya se han hecho su hueco en el once de Löw. 2015 será para los mundialistas un año de transición. Pese al débil comienzo, la clasificación para la Copa de Europa aún no peligra. Las sensaciones vividas en el Mundial serán motivo suficiente para que el equipo recupere su juego. ¡Suscríbete al canal!